La relación de todas las partidas que les acabo de comentar supone un ahorro de aproximadamente siete millones de euros, sumados también al cambio de las retribuciones, por lo que hace referencia a la Cámara Parlamentaria, a las retribuciones de los honorarios de los parlamentarios, pasando en este caso a un sistema de dietas, con lo cual el ahorro total de esta propuesta de reducción sería de en torno a once millones de euros por legislatura. Y me van a permitir también el hecho de que no quiera terminar mi comparecencia sin agradecer una vez más a todos los ciudadanos el enorme esfuerzo con el que se han enfrentado a las diferentes políticas de ajuste económico. Y lo hago en todo momento desde la absoluta convicción de que las medidas eran absolutamente necesarias. Y los indicadores de coyuntura económica empiezan a reflejar la evidencia de que Baleares encabeza al país, encabeza a España en la senda de recuperación y que somos realmente y sin dudas la locomotora económica de España. Y como no puede ser de otra manera, la propuesta de hoy es un claro ejemplo, un ejemplo más, de que las instituciones, las administraciones y, por supuesto, los políticos en primera persona también debemos adaptarnos al esfuerzo común. No se entendería que no se hiciera así y por eso este Gobierno hace esta propuesta. Gracias.